Querida comunidad docente y estudiantes, en este video queremos invitarlos e invitarlas a participar con sus proyectos científicos escolares al Congreso Regional de Investigación e Innovación Escolar de Explora Región Metropolitana Norte 2022. Este congreso tiene como objetivo que niños, niñas, adolescentes y jóvenes sociabilizan los resultados de sus proyectos de investigación e innovación escolar a través de una exposición con lenguaje claro y preciso que les permita desarrollar habilidades comunicacionales y de argumentación en un espacio estimulante donde se relacionen con distintos y distintas estudiantes. Además, busca motivarlos a ustedes, estudiantes y docentes, a desarrollar más y mejores investigaciones de innovación escolar. Este año 2022 estamos felices de anunciar que retomaremos esta actividad en formato presencial. Este encuentro ocurrirá los días 20 y 21 de octubre en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. Pero, ¿quiénes pueden participar? Equipos de dos o más estudiantes de quinto básico a cuarto medio, liderados por un docente guía y que durante el año 2022 hayan realizado proyectos de investigación, donde el estudio se desarrolló a partir de una pregunta definida por las y los estudiantes que a través de alguna metodología de investigación buscaron responder. Pueden ser de las siguientes disciplinas, ciencias naturales y o exactas, ciencias sociales o artes y humanidades. Además, se van a considerar proyectos de innovación, donde estos proyectos deben haberse desarrollado a partir de un problema o necesidad detectada por las y los estudiantes sobre sus propias comunidades y que buscan resolver a partir de soluciones innovadoras. Los equipos deben pertenecer a un establecimiento educacional de las comunas de Lovar Nechea, Ñuñoa, Providencia, Pudahuel, Kilicura, Recoleta, Renca, Santiago, Tiltil, Vitacura, Colina, Conchalí, Huechuraba, Independencia, La Reina, Lampa y Las Contes. Esperamos motivarlos y que, en establecimientos mixtos, exista paridad de género en los participantes de los equipos postulantes. Los 36 proyectos participantes del Congreso serán seleccionados por montaje a partir de la evaluación de los informes de FI, los que serán recepcionados durante el proceso de postulación que estará abierto desde el 5 de agosto al 1 de septiembre del presente año. Quienes queden seleccionados deberán generar un póster y un video, además de presentar presencialmente sus investigaciones a sus pares y la comunidad escolar y científica, con el apoyo de todo el equipo de Explora RM Norte. Para evaluarlos, tendremos un comité científico evaluador, compuesto de investigadoras e investigadores de diversas áreas que buscan aportar con comentarios constructivos a mejorar sus investigaciones y proyectos. Los proyectos mejor evaluados en las categorías de investigación-enseñanza básica, investigación-enseñanza media, innovación-enseñanza básica, innovación-enseñanza media, pasarán al Congreso Nacional 2022, donde tendrán la posibilidad de compartir con estudiantes de todo Chile y conocer sus investigaciones escolares. ¿Y cómo nos podemos informar sobre el proceso? Para eso deben ingresar a nuestra página web www.explora.cl.rmnorte y revisar las bases atentamente y los documentos descargables necesarios para poder participar de la postulación. Ojo, para aquellos proyectos que trabajen con elementos nocivos, agentes biológicos peligrosos o realicen experimentación con seres vivos, deben contar obligatoriamente con un asesor o asesora científica y adjuntar los documentos solicitados. Y por último contarles que realizaremos dos talleres. El primero será una reunión informativa con docentes el día 9 de agosto del presente año sobre las etapas del proceso, para que tengan claros los criterios de admisibilidad y evaluación de los proyectos. Y el segundo taller para docentes y estudiantes el día 11 de agosto del presente año para orientarlos en la creación del informe escrito, para que puedan entender y lograr comunicar sus resultados en el formato adecuado. Los Silas invitamos a motivarse de participar de esta iniciativa que pretende ser un espacio seguro para compartir, mostrar sus resultados, aprender y pasarlo bien durante todo el proceso.